muy buenas todos maestros dragones que tal están aquí estamos de regreso una vez más en dragon city y comenzamos la semana a tope como debe de ser porque bueno así somos por aquí en este canal no comenzamos aquí con sueño la verdad es que si tengo un poquito de sueño pero no importa al rodito he hecho una siesta pero ahorita estamos super a tope y bueno que tal están ustedes que tal van con esto de la búsqueda especial de pascua la búsqueda de conejitos que esto la verdad es algo que decepcionó a mucha gente pero muchísima porque yo inclusive yo todavía no me había puesto a hacer el cálculo de estos conejitos y pues la verdad es que me decepcionó un montón porque bueno aquí tenemos una recompensa que se ve interesante tenemos al dragón este pascuero que creo que se llama así verdad si el dragón pascuero legendario con una estrella te lo puedes llevar no es prácticamente imposible free to play llevártelo porque bueno social point así que hizo en esta ocasión y de hecho yo estaba esperando se los dije desde el primer desde el primer día de esta isla se los dije que yo estaba esperando un evento donde pues nos dieran muchos conejitos o algo así pues parece ser que no parece ser que la manera de conseguir los conejitos va a ser comprando cofres y esto social point pues como que se apiadó de nosotros eh como que dijo bueno es que nos pasamos con este evento nos pasamos tres pueblos vamos a poner unos cofres un poquito mejores porque ahorita se los voy a mostrar pero en serio creo que apenitas con suerte nos vamos a poder llevar la recompensa del very rare 185 conejitos para llevarnos a este dragón conejo tan feo que la verdad pues está súper súper feo ni siquiera lo quiero sinceramente pero por lo menos vamos a poder acceder a él ahorita les voy a mostrar la cantidad de conejitos que yo llevo y pues déjenme aquí abajo en los comentarios cuántas cuántos conejitos llevan ustedes no sé por qué se me fue la saliva ahorita por otro lado pero el caso es que ustedes cuántos llevan porque la verdad creo que está muy complicado y a menos de que hayas comprado un montón de fichas pues para la isla esta del dragón dulzón y te hayas llevado un montón de conejitos por ahí pues creo que es prácticamente imposible llevarte aquí al dragón pascuero ¿no? y bueno ya ni les cuento la skin que también 265 pero es que se pasaron un montón 500 conejitos para llevarte pues al dragón pascuero y bueno aquí está esta sería la oferta que mejoraron la mejoraron bastante creo yo y pues ahora por el precio creo que está bastante bien compras uno de estos cofres 39 pesos mexicanos y te puede tocar entre 50 y 100 conejitos social point aquí dijo bueno pues ya se los ponemos más fácil compren estos cofres y se van a poder llevar un dragón legendario con una estrella déjenme aquí abajo en los comentarios si vale la pena ese dragón pascuero porque la verdad pues estuve haciendo cálculos y digamos que gastando 200 pesos mexicanos te podrías llevar al dragón pascuero con una estrella no sé si alguien lo vaya a hacer no sé si a ver de hecho déjenmelo aquí abajo en los comentarios ustedes gastarían 200 pesos mexicanos o bueno hagan la cuenta con la moneda de su país este para llevarse al dragón pascuero vale la pena no lo sé porque bueno a lo mejor y me compro un cofrecito de estos que creo que con un cofrecito de estos no me alcanza para nada pero tampoco tengo mucho dinero como para estar soltando 200 pesos así del tirón para llevarme un dragón así que bueno tal vez me compro un cofrecito de hecho si este vídeo llega a muchos likes digamos 1200 likes si llega a 1200 likes este vídeo me compro un cofre y tal vez me pienso y compro dos porque así estoy de loco porque creo que con un cofre no me alcanza para nada así que bueno también tenemos por aquí el angry egg que sería pues el hermano del otro que estaba feliz pues ahorita tenemos este que está enojado así que bueno también me dijeron que estos dragones no valen la pena que los que valen la pena son los VIP míticos porque estos son categoría 9 y los VIP míticos son categoría 10 así que bueno eso es lo que me dejaron en los comentarios el otro día que se los pregunté y bueno pues vamos a recolectar por aquí un poquito de fichas que todavía nos queda por recolectar a ver y también tengo que mostrarles algo súper especial que tengo por aquí miren miren a quien tenemos en primera ya tengo puesto por aquí al dragón vulcan que va a salir pues dentro de 19 horas tal vez para mañana ya lo veamos que yo creo que sí mañana vamos a ver al dragón vulcan pero hoy tengo por aquí al dragón perlado mirenlo nada más el dragón perlado el que tengo aquí colgado no el dragón perlado está súper bonito mirenlo con esos ojotes que tiene está sorprendente me encanta esta dragoncita desde que la vi que yo creo que es dragoncita o si no pues es un dragón trap pero bien hecho y de hecho pues vamos a eclosionarlo vamos a colocarlo pues donde podamos ahora vamos a colocarlo aquí en el de fuego se lo merece y bueno pues ya lo tenemos aquí está mirenlo tenemos a nuestro dragón perlado se esconde ahí en su concha y se pone a hervir no sé muy bien esa estrategia pero bueno seguramente es para que se lo coman los otros dragones les ahorra el trabajo de tener que cocinarlo y él solito se cocina a sí mismo bueno pues está bastante genial eh es un poco suicida pero lo queremos y pues vamos a verlo aquí lo tengo y pues no sé si este dragón sea bueno sinceramente de hecho vamos a subirlo un poquito de nivel porque a lo mejor me sirve en la arena en la que estoy en la arena de puro 2 que de hecho hoy vamos a hacer unos cuantos combates por ahí los primeros combates que voy a hacer en la arena de puro 2 aunque todavía no tengo listo a mi dragón neko que de hecho ahorita le estoy entrenando una técnica al dragón neko pues para que sea un poquito más fuerte quiero entrenarle dos técnicas y después este también subirlo a rango a plus para poderlo ocupar ahí en esa arena porque creo que si no hago eso no me va a servir de nada el dragón neko porque tiene técnicas muy malas así que bueno está aquí entrenando va a tardar pues todavía 31 horas yo creo que posiblemente termino la arena se imaginan que con los dragones que tengo en este caso tengo a aguadito y tengo también a mi dragón tercer milenio se imaginan que con esos dos puedo llegar a la siguiente arena y ya no necesito al dragón neko y estas 31 horas pues nada más las pierdo a lo tonto puede ser así que bueno voy a hacer ahorita el intento precisamente con aguadito y con el dragón tercer milenio pues para intentar subir unas cuantas copas a ver si puedo y tal vez también con el dragón perlado que está súper genial está súper bonito este dragón desde que lo vi me gustó mucho y dije a lo mejor lo consigo en esa isla y al final si lo pude conseguir no me acuerdo que otro dragón me podía llevar en vez de este pero dije me voy a llevar al dragón perlado porque está genial y bueno ahí está sería esa su etapa adulta en serio o es su etapa intermedia no lo sé a ver vamos a ver creo que todavía no llega a su etapa adulta lo vamos a subir a nivel 15 pues porque estoy así de loco y bueno el caso es que no cambia mucho simplemente como que se pone más gordito parece un puerquito ya vieron pero no sé algo me hace creer que es una dragona no sé ustedes tal vez sea el color tal vez sea la pose sexy en la que está pero me llama la atención creo que esto lo dije la otra vez precisamente si yo fuera dragón yo sí le daba aquí Makoto el dragón filico le llamaban bueno a ver qué nombre le podríamos poner a esta dragoncita si es dragona es que no sé sinceramente no se me ocurre ningún nombre le voy a poner conchita le queda bien verdad bueno ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios algún otro nombre pues para mi dragón perlado o dragona perlada un nombre que le quede bastante guapo aunque creo que le queda bien conchita verdad yo sé que sí y bueno vamos a ver las técnicas que tiene la subí a nivel 15 pero a lo mejor la subo más no sé simplemente para hacer la gracia y tiene técnicas buenas estoy viendo eh tiene por aquí viento de hojas 1050 tiene golpe nuclear de 1050 y también tiene luz pura de 1500 bueno no está nada mal la podríamos ocupar pero sinceramente no quiero gastar tanta comida porque también me lo estoy pensando y tal vez gasto comida en aguadito a ver esto todavía no puedo reclamar mi gema es un poquito triste y aguadito dónde está aguadito lo vi por aquí el otro día pero no lo recuerdo aquí está perfecto aquí está aguadito como pueden ver lo tengo en nivel 20 y quería subirlo a nivel 25 ustedes qué dicen ah de hecho ni siquiera leímos la descripción del dragón perlado quería leerla quería ver qué decía aunque a lo mejor ya la leí en anteriores vídeos no lo sé a ver qué dice por aquí el dragón perlado es de armas tomar pero cuando la batalla se pone fea no tarda en replegarse a su zona de confort si pretendes buscarlo lo encontrarás en cualquier lugar pequeño lleno de objetos brillantes no creo que no lo habíamos leído para nada y pues la verdad aquí no me gustó la descripción esperaba algo más mágico algo más bonito pero no el caso es que se mete dentro de su concha y se salva de cualquier peligro algo así es lo que nos está diciendo por aquí y vamos a ver a aguadito que lo tenemos por aquí junto con Nemestrinus y a lo mejor vale la pena subirlo a nivel 25 tal vez sí pero tengo solamente 9 millones de comida esto para muchos les parece bastante comida me lo han dejado en los comentarios me han dicho Makoto pero cómo lo haces para tener tanta comida pues simplemente ahorrando poco a poquito todo lo que me van dando en los eventos como que no lo gasto gasto solamente lo mínimo subiendo los dragones a nivel 10, nivel 15 y ya está y pues todo lo demás me lo voy quedando y bueno en este caso gastar comida para subirlo a nivel 25 tal vez valga la pena o tal vez valga más la pena subir a nivel 30 a mi dragón a este tercer milenio ¿no? iba a decir apocalipsis también lo quiero subir a nivel 30 pero si subo a mi dragón tercer milenio que tiene 2 estrellas y es épico a lo mejor nos sirve mucho más ahí en esa arena no lo sé voy a hacer aquí tonterías me voy a gastar bastante comida es que miren lo que comen es que comen un montón son muy glotones ya se comió 400 mil de comida bueno bueno y más que se está comiendo un millón de comida prácticamente un millón de comida esto no me lo puedo creer esto no me lo puedo creer como 800 mil de comida o más para subir un dragón de nivel 20 a nivel 25 bueno pues no sale muy rentable no sé por qué lo hice al final pero creo que igual también tendría que subir a mi dragón neco a nivel 25 bueno pues esta arena esta arena donde estoy se me va a complicar pues más que nada por eso por los niveles de los dragones acabo de ganar una defensa si bueno ya vieron acabo de ganar 16 trofeos por aquí y a lo mejor deberíamos de subir de arena a puras defensas puede ser una buena opción y bueno en este caso tengo este equipo y pues no sé qué más les quería comentar bueno vamos a probar un poquito al dragón perlado si vamos a probar al dragón perlado en otro lado o no vamos a meternos ahí en la arena si a ver vamos a ver qué prueba tenemos también por aquí hoy ando como que medio despierto medio dormido y no sé qué hacer bien no sé si meterme por aquí en las pruebas meterme pues no sé a batallar contra mis amigos o simplemente pues meternos a las arenas verdad si ah otra cosa la esta isla si 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 la isla de pascua antes de empezar con las arenas vamos a mover un poquito por aquí en la isla de pascua que bueno como pueden ver yo ya me llevé los conejitos de acá arriba los conejitos de chocolate que eran los buenos que te daban 8 conejitos y que costaba 600 cada cofre y pues déjenme decirles que ni con eso alcanzo a llevarme el dragón este feo el dragón very rare así que bueno vamos a seguirnos moviendo por aquí ahora tengo que ir hacia abajo hacia donde están los otros cofres de 600 que también nos dan 8 conejitos así que pues vamos a ver si llegamos por lo menos con esta cantidad de fichas que tengo tengo muy poquitas y ya solamente le quedan 20 horas a esta isla solamente le quedan 20 horas y bueno pues creo que no nos va a dar para mucho más a ver ni siquiera sé que me estoy llevando por aquí conejito conejito perfecto por lo menos nos está dando conejitos así que bueno mientras no me dé oro estamos bien o si no que me dé comida no puede ser es que tenía que decirlo tenía que pedirlo para que empezaran a salir bueno pues dame conejito 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 no no puede ser bueno ya llegamos al primer cofre de 600 ni tan mal nos llevamos este cofre y creo que me voy a poder llevar uno más y pues vamos a ver cuántos conejitos tengo al final a ver ah pues no no sé por qué hice la cuenta mal pero parece ser que no me alcanza ni para otro cofre de estos de 600 bueno pues a lo mejor me perdí una recolecta o me perdí creo que si me había perdido como 100 fichas de una recolecta así que esto es lo triste esto es lo triste gente espero que ustedes si hayan hecho sus recolectas bien y pues vamos a ver cuántos conejitos tengo tengo 162 conejitos es que ni siquiera llego no llego a la siguiente recompensa la siguiente recompensa es a 185 conejitos creo que no voy a llegar creo que no llego creo que a fuerzas voy a tener que comprar un cofre si quiero llevarme este dragón feo y bueno ese cofre ojalá y me ojalá y me toquen 100 conejitos lo cual sería sorprendente pero bueno déjenme aquí abajo en los comentarios o más bien dicho apoyen este video con su suculento like si quieren ver que me compre ese cofre y ver la suerte que tengo que bueno pues 50 conejitos tampoco está muy mal y pues con 50 creo que ya me alcanzaría para algo así que venga ahora si vamos a meternos por aquí en las arenas voy a quitar a este espadachín que acababa de poner a Happy lo voy a quitar que está muy Happy por aquí y vamos a poner al dragón perlado aunque creo que no es muy bueno sinceramente no creo que está muy bueno o si tiene lo mismo tiene lo mismo que tiene el dragón Happy bueno pues Conchita ahí está que equipo tan bonito tengo eh como que todos son así moraditos son pues no sé bastante tiernos aguadito y Conchita más que nada porque tercer milenio se ve imponente se ve impactante así que vamos allá y pues voy a activar la torre que quieren que les diga la voy a activar pero si porque si no vamos a perder muy fácilmente y no quiero eso quiero por lo menos ganar un par de combates por aquí y tenemos que enfrentarnos contra estos que son nivel 23 20 y 24 creo que están más fáciles que los que nos enfrentamos la otra vez así que venga vamos allá vamos a ver si Conchita puede ganar por lo menos un combate a ver por aquí llega Wallace no vi que tenía agua es que soy tonto porque no veo aquí los elementos porque no vi los elementos mi dragón más útil el dragón tercer milenio casi casi lo dejo morir tengo que poner de defensa a Aguadito como tiene puro y aquí nadie le puede hacer fuerte a puro creo que me serviría mucho más de defensa a ver planta rodadora cuánto le quito a Wallace perfecto se la partí a ver llega Rusty 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 pues ahora ya no sé qué hacer porque bien podría poner a tercer milenio pero a lo mejor se lo cargan de un solo golpe es que los dragones épicos aguantan poco aguantan bastante poco y si ponemos a Conchita podrá Conchita es nivel 15 no creo que pueda Makoto aparte que es nivel 15 no tiene ni siquiera rango a ver venga tercer milenio pártesela es que no creo que Conchita pueda con nadie solamente la trajimos por aquí para morir para ponerla de defensa en algún momento y que muera bueno a ver perfecto el dragón tercer milenio se puede cargar también aquí a Bink pero vamos a hacer el intento de que Conchita gane un combate a ver Conchita viento de hojas tú puedes creo que lo va a conseguir creo que puede lograrlo lo va a lograr con viento de hojas se la parte a Bink no 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 qué pasó aquí cómo es posible es que esto es lo más triste que he visto se quedó a 4 de vida pero es que no se tenía que dar a 4 de vida si vimos lo que quitó me acaban de timar ¿por qué el segundo ataque quitó menos? me acaban de timar qué sad lo tengo que ver en el video lo tengo que ver en el video porque creo que quitó menos el segundo ataque que el primero y esto es muy muy triste pobrecita Conchita se acaba de morir ni siquiera vimos si podía ganar un combate bueno pues vimos que no sinceramente vimos que no podía ganar ni un combate y creo que necesitaba subirla por lo menos a nivel 20 pero hubiera sido un desperdicio de comida sinceramente porque aquí en el equipo quien va va mi dragón Neko a nivel 25 tal vez bueno pues vamos a ir así vamos a ir cambiando aquí a mis dragones y pues va a ir muriendo uno tras otro ahora le toca pastelillo venga pastelillo que tú también estás súper adorable estás súper rico a ver aquí tenemos no me lo puedo creer tenemos un dragón puro con tres estrellas pero esto que es a lo mejor y le puedo ganar o a lo mejor y no a lo mejor y me revientan a ver aquí el único problema pues sería ese dragón puro con tres estrellas yo tengo a tercer milenio con dos tampoco me voy a hacer aquí el chiquito que no tengo pues dragones fuertes pero sí tengo a tercer milenio venga vamos allá me la voy a jugar a lo mejor aquí terminamos el video porque si pierdo este combate pues ya hasta aquí quedaría perfecto le toca atacar a mi dragón primero así que pues por aquí podemos utilizar su lluvia de magma más a ver cuánto le quito no le quito súper poquito le quito muy poquito bueno él me quita más ¿verdad? creo que me quito más ¿y por qué? ah pues sí tiene más vida tiene bastante más vida es que yo no sé para qué me vine a enfrentar aquí a esto a ver pastelillo vas a sacrificarte por el equipo tenemos que ver cuánto le quitas pastelillo va a morir pobrecito pastelillo no no hagas esto makoto a ver pastelillo también tiene una técnica muy buena que sería esta de energía fósil 1500 la tiene como como también el dragón perlado pero pues el dragón perlado tiene mejores técnicas sinceramente a ver energía fósil venga tú puedes quítale lo más que puedas todo lo que puedas lo dejamos con 17000 no pobrecito pero cómo me hizo daño ah es que tiene técnica de fuego tiene técnica de fuego siempre se me olvida ese detalle bueno aguadito no sé qué hacer no sé si dejar aguadito o dejar a mi otro dragoncito es que vamos a perder todo por este dragón a ver lluvia de magma más por favor pártesela ya no 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 nos gana tenemos 9603 el otro sonso que venga me podrá quitar 9603 esperemos que no a ver con inundación la vi cerca la vi muy cerca bueno 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 esta arena si se nos está complicando más porque solamente traigo dos dragones buenos por así decirlo entre comillas buenos y pues me hace falta mi dragón neko entrenado pues creo que si nos va a servir tiene una estrella y lo que sea nos va a servir así que bueno por favor aguadito tú te tienes que cargar estos dos creo que puedes porque eres un kraken lo eres eres el mejor del mundo ahí está y aguantamos con nuestros dos dragones solamente perdimos a pastelillo que la verdad me duele en el alma pero era lo que había era lo que iba a ser se los dije antes del combate vamos a ir sacrificando por aquí un dragón en cada combate pues ahora vamos a poner a happy que se salvó desde el primer combate él estaba puesto pero lo quitamos así que a ver vamos a poner a happy y por aquí tenemos dragones nivel 28 27 y 27 lo bueno es que son c- se ve que no son buenos se ve que podemos ganar ¿verdad? aunque aquí tenemos el dragón bastión que sería nuestro rival más grande el dragón bastión si ponemos a happy de una buena vez para que muera sí, sí, sí me gusta la idea a ver vamos a quitar a happy de aquí vamos a poner digamos no sé a queenland ¿qué estoy haciendo? no sé vamos a poner a este sonso ya no sé ni qué estoy haciendo a ver vamos a poner a happy aquí está de hecho tenemos dos que se llaman happy y ahora vamos a poner a tercer milenio por aquí y ahí está este sería nuestro equipo y pues para que aguante el primer golpe tú puedes tú puedes happy vienes aquí a salvarnos el combate a ver madre mía qué estrategias estoy haciendo qué estrategias estoy utilizando y con qué qué hago con esto a ver con luz sagrada creo que con la luz sagrada se curaba o sea que hasta nos puede servir otra vez para aguantar otro golpe bueno no es nada malo y por aquí llega aguadito con su técnica entrenada tiene remolino así que por favor dime que te lo cargas se lo cargó perfecto luego llega Rusty a ver Rusty por favor Rusty viene a creerse que aquí puede con todo pero este Rusty no tiene estrellas o sea este no es como el anterior que la verdad nos dio miedo pero este miren es que nos lo cepillamos y bueno llega Skipper y nos lo cargamos con una planta rodadora aguadito se marcó aquí a los tres vieron es que aguadito yo se los dije desde el principio que me iba a servir bastante en esta arena de hecho se los dije desde que lo conseguí hace muchísimo tiempo cuando lo conseguí pues este les dije que a lo mejor me servía más adelante y nos está sirviendo así que bueno tenemos por aquí al dragón Tempura nivel 24 23 y 23 suena bien suena muy muy bien de hecho vamos a ir así a ver estamos ganando en la arena de puro 2 ustedes dijeron Makoto se te va a complicar mucho y estoy ganando con dos dragones solamente dos como se quedan esto ya es otro nivel eh a ver que podemos hacer por aquí no vi que elementos tenía este dragón a lo mejor si pongo si va a perder a ver a tercer milenio tercer milenio como que no está sirviendo muy bien por aquí más por sus elementos los elementos que escogió la comunidad como que no fueron los mejores verdad así que vamos a utilizar luz pura más ahí está de otro golpe se muere perfecto otra luz pura más este aguadito está muy bien porque tiene de defensa puro ahí está no le pueden hacer mucho daño por aquí y aguanta bien los golpes así que bueno ahora llega tercer milenio tercer milenio es débil también contra este sonso no me lo puedo creer bueno pero espero que de un golpe te lo cargues hechizo legendario más no puede ser pero es que eres tonto no puede ser que no se cargue a nadie de un golpe y todos tienen agua tienen tienen bélico tienen esos elementos que nos están partiendo la cara bueno lluvia de magma no creo que no pueda contra este sonso ahí está bueno hasta se me está yendo la voz con este video como que estoy demasiado emocionado bueno pues como no estarlo estoy ganando en esta arena que bueno se veía bastante complicada al comienzo y se sigue viendo complicada a ver vamos a abrir el cofre este cofre que espero que valga la pena que valga mucho la pena aquí con las cosas que me trae 8 y 8 del dragón alba del dragón mar helado pues ni tan mal y también tenemos aquí del dragón pesadilla del dragón hilo de humo y pues poco a poquito voy a ir como se dice invocando a mis dragones de hecho pues ya tengo a mi dragón vulcan ahí en la torre así que dentro de de poquito o mañana lo veremos a ver aquí tenemos al dragón corrupto que bueno a lo mejor happy puede contra él y se marca aquí su primera victoria en la arena pura a ver llega jordi creo que podríamos con una hipnosis cuanto quito ah pues si mirenlo nada más happy quien lo viera que se acaba de cargar a alguien bueno era nivel 10 también no nos vengamos arriba pero pudo contra él no lo acabo de sacrificar pobrecito bueno estuvo bien pobrecito dragón bueno a ver por aquí llega tercer milenio que se lo carga bastante fácil a este sonso y después tenemos a parsifal bueno parsifal mira no sé cómo te llames realmente simplemente estoy leyendo el nombre que tiene pero seguramente este dragón se llame de otra manera así que bueno se la acabo de partir y llega por aquí llegan dragones un poquito más tochos nivel 26 este por lo menos es A y tengo que cambiar a mi dragón tengo que poner otro a que muera en este caso ya me quedé casi casi sin dragones vamos a poner ahora a Queenland que tiene de defensa puro así que hasta puede aguantar bien a ver pues vamos allá último combate de hecho hasta se me fue rápido ya es el último combate bueno y llegamos a 8113 copas pues ya me faltan menos para poder pasar a la siguiente arena que la siguiente arena pues sería la de primaria se los dije es que estoy seguro que el dragón Neko ni siquiera va a alcanzar a salir aquí de su entrenamiento y de todo lo que quiero para que esté listo que bueno cuando va a estar listo ya yo ya voy a estar en la siguiente arena puede ser pero bueno a ver Mufasa venga vamos contra ti contra Mufasa vamos a a vengar al papá del rey león al papá de Simba Mufasa si era quien mató a ya no me acuerdo a ver llega Aguadito Aguadito se la puede partir porque tiene remolino y pues quita bastante uff pero no tanto no tanto como quisiéramos pero más aparte Aguadito va a aguantar aguanta lo que sea a ver llega con una hipnosis pues si aguantó bastante y por aquí podemos cambiar digamos a tercer milenio que tiene técnica fuerte contra él tiene oscuridad tiene agujero negro plus y adiós a su casa llega este sonso no puede contra nosotros y le voy a echar un rompealmas porque tengo ganas ahí está le quitamos bastante y por aquí un agujero negro plus y nuestro último equipo quedó en pie quedó vivo como se quedan y creo que así lo voy a dejar de hecho así lo voy a dejar en defensa y a lo mejor gano más defensas que puede ser así que bueno pues creo que esta arena igual y no está tan difícil como pensé a lo mejor ni siquiera me hacía falta el dragón neko solamente con Aguadito y tercer milenio pues me lo puedo ir pasando así que gente creo que eso sería todo por este video espero que les haya gustado un montón déjenme aquí abajo en los comentarios que les pareció el dragón perlado que hizo su super actuación vieron como nada más agarró llegó y murió es que pobrecito la verdad dejó a 4 puntos de vida al oponente no se me va a olvidar nunca a 4 puntos de vida bueno pues es lo que hay y pues déjenme aquí abajo en los comentarios también cuántos conejos ustedes llevan en esta isla y si creen poder llevarse pues por lo menos alguna recompensa más en este evento de pascua si se pueden llevar la skin si se pueden llevar tal vez las pociones o no sé o si van a gastar dinero para llevarse al dragón pascuero con una estrella tal vez valga la pena tal vez no lo sé y pues eso sería todo espero que les haya gustado mucho este video ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad eso me alegraría la vida y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao chau chau chau